¡Vamos! 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 ¡Traboncito! ¡No te vayas! ¡Esperame un momento! ¡Oye! El día de hoy fuiste mejor que yo y este es el resultado que ahora tú eras el nuevo campeón mundial de las pequeñas estrellas sabes de antemano que siempre he reconocido y más ahora como una leyenda de los pequeñas estrellas señores ¡Felicidades y enhorabuena! ¡Vamos! 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 Hay otra cosa, hay otra cosa, la semana pasada tú me pediste la lucha por el campeonato y yo te la senté. Ahora, ahora es tiempo mío de pedirte una lucha cabellera contra cabellera. ¡Acepto el reto! ¡Perfecto! 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 ¡Y una cosa para todos ustedes! ¡Buenas noches! ¡Chilandos con Mehuajolotas!